¡Muy buenas tardes a todos y follow! ¡Bienvenidos a Pokémon R2! ¡Sign it out! ¡Bienvenido a chicos, hasta! ¡Grandes y más serie! Y vamos a continuar. Ojito el episodio que se nos viene hoy. Lo primero de nada este, tener que enseñar el equipo y después ir a por fuerza para pasarnos esta calle Victoria, que estoy bastante, bastante acongojado y acojonado. El he peleado, hermanos. De hecho, voy a enseñar el equipo. ¿Qué coño que somos? ¿Leones o Fortnite? ¿Leones o Fortnite los que me hago? Aquí tenemos el equipo, de verdad, muchas gracias por el apoyo. El episodio fue buenísimo, el de anteayer Fue tremendo, no voy a decirlo más porque Si no habéis visto tenéis que ir a verlo, eh, obligatoriamente Y aquí está el equipo, ¿vale? He lebleado al 47 a los no Sainis Y al 53 a los Sainis Aquí tenemos a Missy con este equipo Con estos ataques Ha aprendido Voltio Cruel y ojito Porque Empoleon Empoleon ha aprendido Lanzallamas o Llamarada Uno de tipo fuego creo que era Pimentel ha aprendido Terremoto Y ha aprendido Llamarada, olete, que puede haber sido Lanzallamas La verdad mejor, pero nada, bueno, no me voy a quejar De una Llamarada, lo cual es muy bien para los Pokémon de tipo Planta y los Pokémon de tipo hielo O sea que este olete ahora mismo es Bastante, bastante clave Luego Joel no ha aprendido nada y Hugo ha aprendido, bueno, iba a aprender Un ataque, pero prefiero, ¿qué ataque iba a aprender? No sé qué ataque era realmente, pero bueno, que al final No se lo he cambiado Y ya está, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema Así que así es como está el equipo Así es posiblemente como se vaya a quedar el equipo De cara a la Liga Pokémon O no, que no sabemos cuándo, supongo que será mañana La Liga Pokémon, ¿no? Espero que hoy me dé tiempo Hacer absolutamente toda la calle Victoria Aunque entre combates, entre ir ahora Por el fuerza y tal, lo mismo no es mañana, sino que es pasado Veremos a ver lo que me da tiempo, chicos Y si no me da tiempo, tampoco pasa Nada, a ver, ¿dónde está nuestro querido Beautyfly, nuestro avión favorito? Nuestro avioncito favorito Vamos a poner aquí a Uwe Hermanos, compiñeros Vamos a volar a Ciudad Fucsia, que ahí es donde Creo que tengo la fuerza, o la de mi fuerza ¿No? Ahí creo que es donde se aprende ¿No? A ver, vamos a ver Aquí tenemos Ciudad Fucsia Donde está la zona safari y todo Bueno, ya sabéis, básicamente Y creo que es aquí Donde me dan la M o fuerza Creo, ¿no? Creo Hola, buenas tardes Folare de los dientes de oro al guarda Ahí está Se puso los dientes Gracias, maja, menos mal No había quien me entendiera Vamos, no me entendiera Y yo Me daba vergüenza estaría a trabajar Te daré algo por las molestias Ahí está Me da la M o 0,4 Que es fuerza Y a ver quién puede aprender fuerza De mi equipo A ver quién puede ¿Tu MTMO? ¿Fuerza? Vale, a aprender cualquiera De hecho, se lo voy a dar a mí Si yo Se lo voy a dar a mí, si hermanos Por el que dirán Vamos a quitarle Voltio Que voltio, que lo es muy clave Que lo ha aprendido también Vamos a quitarle Respiro No sé qué quitarle Vamos a quitarle cola a dragón Porque tengo a Joel Que es dragón Y creo que podía ser clave Se lo quita por si acaso Yo que sé, hermanos Es que puede que respiro sea clave ¿Entendéis? Vale, utiliza fuerza, hermano Utiliza fuerza, bro Tengo fuerza, compillero Ahí está ¿Y ahora qué? Vale, caramelo raro Wow, caramelo raro, eh Wow, caramelo raro Wow, mejor objeto Gran persona Vamos a volar, anda ¿Puedo volar hacia la liga? No puedo volar hacia la calle Victoria Tengo que ir andando Me cago en la cola Bueno, vamos a Eh, ciudad verde De hecho, debería de mantener A Matías En el equipo Si quiero volver a curar Etcétera, etcétera Es que la liga La calle Victoria va a ser jodida, eh Poca broma, hermanos Al final no he optado Por la verdad Y de momento, vale Eh, tengo que hacerlo Sinceramente lo digo Pero bueno, de momento El Metan se va a quedar ahí Aunque no sé Es que no sé quién quitar, hermanos Por el Metan Porque no quiero quitar a Uwe Que ha sido clave En toda la serie O sea, y Uwe sé que es Uno de los Pokémon Menos potentes del equipo Pero sigue siendo muy potente Por las entrenadoras Y la protección O sea, es que No sé, hermanos Tengo muchas dudas del equipo De cuál va a ser el titular O cuáles van a ser los titulares Etcétera, etcétera Pero dudas Muchas, muchas, muchas Dudas son las que tengo, eh Voy a poner Por cierto, voy a poner A el repelente Porque vas a estar aquí Pegando contra el Pokémon de mierda Máximo repelente Vengámonos Vamos para allá Eh, de verdad, eh Tengo serias dudas De a quién poner A quién no poner Etcétera, etcétera Pero bueno, en fin Vamos para adelante, hermano Vamos para adelante Y que sea lo que Arthus quiera Vamos a pasarnos por esto Chicos, Ruta Vendita Donde atrapamos al Al Vigoroth Que también es Shiny Que un Slaking podría molar Pero la verdad Que tampoco es algo espectacular Ni lo que yo quería, papá Ni mucho menos El Metan City Un Metagross Pero claro, ahora que ha aprendido Eh, Empoleon Llamarada Contra la Pogotipo Planta O los Hielo Los puedo reventar Los Planta los puede reventar Hugo y con Humareda Y los Hielo los puede reventar Empoleon Con lo que tiene O sea, es que no tengo Ahora mismo Ahora mismo sí que sí que Creo que no tengo miedo A ningún tipo Evidentemente Olete que tiene Llamarada Le viene un poco de tipo Hielo Y le hace rayo Ahí sí que estamos jodidos Pero bueno, claro Sería Sería ya La hostia No quiero decir O sea, es que no me jodas Vale, vamos a tirar La fuerza de nuestro querido Mishi Por aquí Y hay que pelear contra todo El maldito puto O por lo menos voy a intentar Pelear contra todos Vale, si veo que mis Pokémon Están jodidos Pues no Pero voy a intentar Pelear contra todo el mundo En esta calle Victoria ¿Verdad? Porque está la verdad Y la verdad ¿Verdad? Vamos por aquí hermanos Por aquí Bien Y ahí está Vale, activado Supongo que se abrirá algo más Voy a ponerme el repelente hasta la muerte Evidentemente no somos retrasados mental Ni mongolos Por aquí arriba creo que no hay nada Por aquí está la fuerza Pero que es nada No puedo pasar Y por aquí sí que puedo pasar Y pelear contra la primera Entrenadora del juego Pero antes voy a pillar Hombre, pillar, restaurar todo Sí que sería clave También te lo digo What the fuck ¿Tengo que elegir uno solo? Vale, piedra, agua Joder, ya podía haber sido Restaurar todito O algo así Con el estilo ¿Verdad? En fin, espérate Voy a salir Y voy a volver a entrar ¿Vale? Salgo y entro Vale, joder ¿Tengo que voy a hacer esto? En serio, tío Me rayo, eh Me rayo mucho, eh Me rayo mucho Missy, venga Tira para abajo No sé en qué nivel están Los Pokémon de De la calle Victoria Tengo serias dudas también De en qué nivel Están Los he elevado al 53 Porque el 53 era el Pokémon de Yuban Y el Pokémon de Gery Pero yo deduzco Que los Pokémon de aquí Van a ser Bueno, supongo que estarán Más o menos al mismo nivel Que los de Yuban Y los de Y los de Fola Los de Gery Deduzco, eh Es que tampoco lo sé Muy bien, eh Tampoco lo sé Mabois Tampoco lo sé Específicamente bien Vale, ahora Vamos a pillar El objeto de ahí Ahí está Perfecto Repelente Utilizamos Y a ver que hay Un restaurante por favor No hay nada ¡Nada de nada, tío! ¡Vaya mierda, coño! ¡Hostia! ¡Vaya puta mierda de objetos, tío! Me voy a andar un restaurante De verdad te lo digo, eh Vamos por allá Que sea lo que hace Esquira Me pregunto si eres Bastante fuerte para mí Soy muy Pero que muy fuerte para ti Claro que sí ¡Ah! Deliciosa agua Mook Mooksine al 42 Vale, al 42 Al 42 parece fácil, eh Vamos con pedrada, chicos Supongo que me lo podré cargar de un golpe Pedrada Hasta más por culo Pedrada y perpoción Pedrada, pedrada, pedrada Y pedrada, y pedrada, y pedrada Y pedrada Y espérate que ahora me saca a Gerach Y espérate que lo mismo Lo mismo me estoy rayando ya Vamos a ver Saca Saca Uwe Agua lodosa Caga a Humareda Y le matará de un golpe Vale, Mook de nuevo Humareda y muerto de un golpe Ahí está Piplup Vale, con Piplup Vamos a sacar a Mishi Que tiene Voltio Cruel Y supongo que le matará de un golpe El Voltio Cruel no Ahí está Para tu casa Vale, que Voltio Cruel Es como un Viteigno Pero de tipo eléctrico Es decir, me golpea a mí mismo Eso es un problema, eh Meganium Aquí con Meganium Evidentemente sacamos a Uwe Hacemos Humareda Y ahí es donde le vamos quitando vida Poco a poco Vale Y ahora Marshadow Con Marshadow Yo creo que Pimentel Sería lo mejor Pimentel Ha aprendido terremoto Por cierto En vez de lo otro Danza Petro Le he matado un golpe Vale, genial Ya está Con este un bizcocho Hasta mañana a las 8 Perfecto Vámonos Vamos para arriba Hostia, lo mismo tenemos aquí a otro Legolas Tenemos a un Legolas Que me ve desde a tomar por el culo Me cago en la cona Ya veo que eres extremadamente fuerte Veamos exactamente cuánto Mucho Soy muy fuerte Que lo sepas Soy muy fuerte Vamos para allá Ronaldo Cristiano Rolando Me saca un Feroli Gator Al 42 Tengo un voltio cruel Pero no me la voy a jugar No me la voy a jugar Vamos con Pimentel Bucla Arena Cuidado, eh Mega evolucionamos Y danza Petalo Y yo supongo que le matará Un golpe Ahí está Siguiente Kingdra Uf Pimentel, eh Le mata un golpe Porque está al 42 Si no, no le mata, eh No tengo nada de tipo lucha Me acabo de dar Bueno, tengo a Joel Tengo a Joel Joel debería de poder A ver si hoy podemos Evlucionar a Joel en Haxorus Que se me olvidó decirlo Es verdad que era una de las cosas Que quería hacer hoy Esfera Ural, chicos Yo que sé Amnesia, no Puño de drenaje Supongo que sí Ahí está Vale, bien, Joel Bien, Joel Me mola tu rollo Hit, Monchan Continuamos con Joel Golpe bis Y ahí está Sí, señor, Joel Siguiente Kabuto Golpe bis Lo falla Golpe bis Y para tu casa Bien, bien, bien Bien, Joel Bien, Joel Vale, voy a poner a Joel El primero Vamos a poner Joel El primero Cuidado porque estamos Tocaetes, eh Estamos tocaetes Estamos equilibrados En estar tocados Pero estamos tocaos Vale, espérate Ahí hay una Vale Vamos a activar esto Chicos Con nuestro querido Y amigo de los niños Mishi Utiliza fuerza Vale Por aquí Pin, pin, pan, 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 pan Pin, pin, pan, 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 pan Chompón Jijijajo Genialítico Y vale Y ahí tenemos un Karateka Y aquí tenemos un Pokémon Al 48 Me cago en la cobre Mira que tengo el reverente puesto, eh Venga, vamos a tope Karateka Vamos con el siguiente, eh La calle victoria Es la prueba final De todo entrenador Ah, sí La prueba final Es la liga Pokémon Que no te enteras Que no te enteras Blackbell Daisuke Me saca un Scatterbox Bueno Scatterbox Lo mismo, lo mismo con Golpevis Me lo cargo Genialítico 106 puntos de experiencia Lo cual es mierda Karsfor Golpevis Le mato un golpe No, Ventisca, no No puede ser No puede ser No No Uf Golpe No falla Ha fallado el Golpevis No me lo puedo creer Hermanos No me lo creo No me lo puedo creer Me ha hecho Hidrobomba En vez de Ventisca Y lo he aguantado Oh my god Cambio de Pokémon Urgente Pero urgente Desarme pa' tu casa Desarme pa' tu casa Espiupa Llamarada Fuera de aquí Se acabó ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas, tío, eh? Vale, quitamos a Joel de primeras Con 13 PS ya me dirás tú, tío Le queda un montón de experiencia Para subir al nivel 2048 Pero es que Me gustaría ver a Haxolus Antes de morir, ¿sabes? Increíble, tío Increíble, eh De verdad Vamos a poner a Olete el primero Anda Olete que tiene ya, ¿verdad? Olete tiene un set de movimientos De puta madre A ver qué tenemos aquí Restaurar todo, por favor Hierro Hierro, tío Hierro Ya empieza, tío Ya empezamos Aquí otro, tío Venga, vamos a pelear Vamos a pelear Ah, ¿quieres desafiar a el alto mando? Quiero desafiar a el alto mando A quien sea Me da igual Me da igual A ver qué me sacas, compiñero Juggle Nelson Nelson Mandela Me saca un Blitzle Vaya La verdad, eh Vaya Vamos con Danny X ¿Qué coño, tío? ¿Qué somos? Los lesoputes forados, tío Colmillo y hielo Venga, a tu casa Hombre, ya Ferrozorn Tengo puño fuego, eh Puño fuego y pa' tu casa Ahí está Bien Danny X Bien Danny X Pico taladro Pico... Aquajet Dime que no, eh Dime que no Gracias Pico taladro y pa' tu casa Vale Sualot Sualot Olete Olete y surf Surf Y pa' tu casa Bien, 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 bien 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 Vale Joder Estoy, estoy empezando a ponerme nervioso Turnobol Otro pavo ahí arriba Madre mía Otro pavo ahí arriba Y yo estoy ya jodido, eh Madre mía Lo que más me jode es tener a Yuela Esos peces, eh Es lo que más me jode Pero bueno, venga Si este quiere pelea Le vamos a dar pelea A ver tú Premo, 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 Premo Premo, 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 Premo Ahí está Adelante Y te daré una paliza Dame, dámela Venga Ven aquí y dame la paliza Si tienes tantos huevos Ven aquí y dame la paliza Timer, Vincent Murkrow Fácil Fácil, fácil Surf y muerto de un golpe Y Whipping Bell Uwe Y Humareda Y ya está Bien, boys Bien, boys Bien, boys Genial Vale, a ver Otro pavo aquí arriba Madre mía Madre mía La cantidad de peña Que hay aquí, tío Es muy dura La calle Victoria Está siendo dura Podría ser más dura Podrían sacarme un legendario Espérate Espérate Ahora mismo lo digo Inferno Uff Cuidado, eh Surf Pero cuidado Maldición Menos mal Menos mal Que tiene maldición Parece random, eh Parece random Porque me llega A hacer algún ataque Tipo lucha Y creo que estaría jodido Surf Y debería de morir De un golpe ¿Verdad? Ahí está Muerto de un golpe Genial Genial Inferno Y pa Tu casa Vale, a ver Qué objeto Resturar todo Máximo revivir ¿De verdad me lo estás diciendo, tío? ¿De verdad me estás diciendo Que máximo revivir? ¿De verdad? Me cago en mi puta madre Me cago en la cona Otro tío aquí Me cago en todo lo que se me niega La cantidad de entrenadores Que hay aquí Los rumores Hablan de un entrenador Espectacular Yo Yo, ¿verdad? Yo soy ese entrenador Drillbur Surf Fuera de acá Yara 2 Uh Yara 2 Puede ser un problema, ¿eh? Me ha intimidado Me cago en mi puta Bola sombra Vale, bola sombra, sí Bola sombra, sí Pero Yara 2 Me daba mal rollo, ¿eh? Y a nivel 42 Me lo saca al 50 y pico Y estamos en problemas Vamos con surf Me lo mato de un golpe Arcana Y nada, fácil Surf y pa' tu casa Perfecto Escadril Surf y pa' tu casa Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Pero cuidado, ¿eh? Bien, bien, pero cuidado Eter máximo Vale, me vale Porque no tenía llamas elixires Ni Ethers Ni mierda en vinagre, ¿eh? Lo cual es bien Lo cual es muy bien A ver qué tenemos por aquí arriba Otro objeto Yo estoy flipando un poco esto, ¿eh? Esto como era, tíos Vale, aquí una perla ¡Guau! ¡Guau! La perla es lo que yo quería, papá Aquí un objeto Eter máximo Vale, otro Eter máximo Eter máximo es bien, ¿eh? Tener dos Eter máximo puede ser clave para la liga Pokémon Creo que hay que meter la roca en ese agujero Bueno, ese agujero Bueno, a ver Hay que meter la roca creo que aquí, ¿eh? Vamos a tirar de Raidon Riferior, perdón Fuerza Arriba, ¿verdad? Uno más Y ahora tiramos por aquí ¿Verdad? Ahí estamos Hasta el infinito y más allá Ahora, por aquí Bien 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 Y bien Vale Ahora Se ha abierto esto de aquí ¿Vale? Contra esa entrenadora no hemos peleado, ¿verdad? Utilizamos otro repelente A ver qué hay aquí Vale, aquí no hay ni mierdas Es decir, tiene que ser por aquí, ¿no? Por huevos Madre mía La cantidad de entrenadores que hay aquí, chicos, ¿eh? O sea, exagerado Pero es que yo Creo que es momento de empezar a decir Stop Stop the party Porque cuidado, ¿eh? Porque cuidado Vamos a meter esta roca en el agujero Evidentemente No puedo pelear contra esta peña No puedo llegar hasta ahí Si no puedo llegar hasta ahí por un mes Por aquí abajo, quizá Aquí hay una roca ahora Ah No No sé Esta roca tiene que servir para ese botón Y ese botón será Y se abrirá esto de aquí, ¿no? Supongo Quiero pensar que sí, ¿eh? Vale, fuerza Ahí está Vámonos Vale Se activa y supongo que eso Ahí está, ahora sí Abierto Repelente, lo activamos ¿Vale? El siguiente peleamos contra él, ¿eh? Combate doble Bueno, es que los combates dobles Mira, lo he prometido, ¿vale? Lo he prometido, chicos Que somos leones o putos folanos Lo he prometido y ya está Vamos con Pimentel y Olete Que sea lo que arroz quiera Vámonos Hola Tenemos intención de convertirnos en campeones ¿Es combate doble? No tengo ni idea Hola Hola Dos pokémon Vale, el si es combate doble Y me saca un Bondi Y un Bullpix Canto Bien Ya está Ya está Surf Y síntesis Y con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Ya está O sea, no hay Ningún puto tipo de problema Fin, fin y fin Genial y tico Ya está Con esto y un bizcocho Hasta mañana Es que ni he hecho la mega Qué fácil, qué fácil Vale, y ese es el último tirador No quieres pelear Has conseguido verte paso por la calle Victoria con mucho valor Es para alegrarse Como reconocimiento a tu hazaña te enseñaré doble filo No quiero doble filo Pues con esto y un bizcocho ya está, ¿no? Chicos Hemos llegado Estamos donde queríamos estar En la liga Pokémon, coño Sí, señor Sí, señor Aquí estamos En la fucking liga Pokémon Mesetañil Oh my god 29 episodios Después de empezar Empezamos difícil Luego tuvimos facilidades Ha sido un juego Más o menos Que no he tenido la mala suerte que tuve en Pokémon R Ni mucho menos Y veremos a ver Si puedo poner la guinda al pastel Y llegar A la maldita Liga Pokémon Madre mía Y ahora ¿A qué Pokémon elegir? Porque, o sea, ¿a quién elijo? ¿Elijo a estos seis? Es que no sé a qué elegir, ¿eh? No sé a qué Pokémon elegir Creo que estos seis serían perfectos, ¿eh? Perfectos Creo Pero claro Puede que para vosotros Hay algunos que digan que Wow, puede ser bueno Y para otros puede decir que no Pero Metang, tío No lo he utilizado en toda la serie Absol podría rentar Aquí tenemos al Ninetales Que lo leveleé Luego me di cuenta de que no era Shiny, ¿sabes? Tenemos a Feraliator A Pracopacrow El Slugma Mucha gente habla del Team Slugma En los comentarios Pero sinceramente te digo Yo creo que lo mejor Ha sido Este Sexteto Evidentemente con Haxorus Mañana tendréis a Haxorus Of course Y estos son los Pokémon Que murieron, chicos Aquí tenemos al Magikar Que echamos Y al Minchino también Tenemos Arturo Arturo, di lo tuyo Marlon Lamp Que fue un gran Roselia, tío Crobat Castoro Cruzi Este no, este no Este no, chicos Este no ha muerto Este sí Este sí murió Matías murió Y luego Nuestro querido Hulk Chechu Y Kena Que murió por mi culpa Porque podría haber Estado vivo con ese Alarido Pero bueno Shit happens Es lo que hay Vale, chicos Mañana Mañana Liga Pokémon Bueno, chicos Seguro por aquí Esperad un poco de este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos Hasta la próxima Adiós